Vamos a ver el programa que utilizo yo para pasar vídeo a audio, sin necesidad de instalar nada, puesto que lo vamos a hacer con un programa portable que no consume nada de recursos y ocupa muy poco espacio de almacenamiento. Es gratuito por supuesto, lo podemos descargar desde esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí pueden ver todos los formatos compatibles con Windows 11 y versiones anteriores, esta en inglés pero vamos, es tan fácil que no se necesita ni saber idioma. Es gratuito, sin anuncio, completamente funcional. Vamos a darle a download, escogemos la versión portable, aunque si quieren pueden escoger la que se instala. Le vamos a dar otra vez a start y le damos aquí para no esperar los 5 segundos. Vamos al archivo descargado que es un comprimido, botón derecho, vamos a darle a extraer todo, extraer. Esta carpeta lo suyo es guardarla en un lugar que no vayamos a borrar, en mi caso tengo una partición ahí solo para los portables. Vamos a entrar, hacemos clic aquí en V Converter, ejecutar, podemos agregar arrastrando, podemos borrar con el botón derecho, aparece en Delete, vamos a elegir un formato de audio. También pueden convertir a otro formato de video, por ejemplo MP3. Vamos a elegir ubicación. Ya solamente quedaría darle a convertir. Los convierte todos los que tengamos en la lista. Aquí tenemos ya los archivos convertidos. Bueno, esto es todo, muchas gracias por la visita, nos vemos en el siguiente video. Chao.